Compromiso de los padres. Padre. Puede ser cualquier adulto conectado con la vida en el hogar que ha desarrollado relaciones cercanas y duraderas con el estudiante. Lo que hacen los padres para participar en el aprendizaje del alumno. Comunicarse, alentar, dar ejemplos, enseñar, motivar. Acciones del padre comprometido. La ley de comunicaciones de los docentes. Trabajar con el maestro para obtener mejores resultados de aprendizaje que si no cooperan. Ayudar a los estudiantes a ejercer la autorregulación en el aprendizaje. Ayudar a los estudiantes a organizar su horario diario. Dar el apoyo que debido a la distancia no sucede por parte del maestro. Animar a los estudiantes a trabajar en las materias que más disfrutan cuando la motivación es baja. Ajustar los horarios de aprendizaje de acuerdo con el estado de ánimo o interés del alumno. Ajustar con el espacio varios estudiantes. Una célula.